La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió declaratoria de emergencia en Durango por las intensas lluvias que ocurrieron en la entidad y que dejaron afectaciones en seis municipios del estado, la mayoría de la región de Las Quebradas. El titular de Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, informó que ya se realizan los trámites necesarios para comenzar a recibir los apoyos por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Se emitió declaratoria de emergencia para los municipios de Tamazula, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otaes y Tepehuanes, los que resintieron los efectos de la segunda tormenta invernal y Frente Frío XIX, que ocasionaron fuertes lluvias sobre todo en la región de Las Quebradas. Las lluvias generaron 150 litros de agua por metro cuadrado, lo que generó una situación de contingencia en lugares como Tamazula, donde el río Humaya afectó a la zona del Durazno, quedando incomunicada la parte norte del municipio. El río Tamazula también dejó consecuencias, por lo que se tuvo que evacuar a más de 120 familias que ya están en el albergue temporal de la secundaria número 10. También se tienen daños en varias partes de los caminos donde se tiene conocimiento de que hay 200 familias incomunicadas en Chacala, por la creciente del río de los Remedios. También en el municipio de Canelas se encuentran 973 personas incomunicadas, de las localidades el Zapote de Valencia, Agua Blanca de la Rocha, la Angostura, el Oro, la Higuera, el Arroyo Seco, los Laureles, el Fresno y el Durazno de Beltrán, en donde hubo derrumbes y por las condiciones de los caminos hay dificultad para llegar hasta ellos. Se hizo un recorrido por aire para hacer una evaluación de los daños que dejó este fenómeno. Sin embargo, de manera preliminar adelantó que una de las afectaciones mayores son las acontecidas a caminos y en viviendas de tepehuanes.